La gente está claro con nosotros ya, pero donde quiera que hacerte, vamos a hacerme una cinco machetada. Si o no? A nivel de guaracho urbana, tú sabes que somos los dos locos manso que ni se la fuman ni se la peten. Aquí somos los guaracheros. Tú sabes, nosotros ahora mismo comandando el movimiento, tú entiendes? Lo que es Napo y Choco para hablar a la cabeza, ¿tú entiendes? Humildemente. Y gracias a los usuarios, ¿tú entiendes? Y a la gente que están apoyando el movimiento y están dándole seguimiento fielmente a lo que es Napo, RD y Choco para hablar de Smoo? Bueno, los nuevos proyectos que vienen es lo que estamos metiendo, que es guaracho urbana a cargo del tema, what you play, what you play, que ya lo vamos a tirar, tú lo vas a tener ahora mismo en la página, búscalo aquí mismo en la página, what you play, what you play, eso es lo que viene y que tenemos un proyecto salir del país, si Dios quiere, tú sabes, todo el mundo sabe que a todo el mundo se le está dando la visa, yo gracias a Dios y a lo que fue relato de Mickey Breton, ya puedo salir porque tengo mi verdadero pasaporte ya online, Napo está resolviendo unas cuantas vainas que tenía con la justicia, sí, pero ya el taquito de todo eso y viene con su verdadero pasaporte sellado por el verdadero viaje. El pájaro que no espere, el pájaro que vuela, que vamos por ahí mismo. Dile nada, ¿por qué es lo que es? Hay intro de gente, tú entiendes, que quieren formar parte y quieren, ¿cómo tú entiendes? Pero es que nosotros ahora mismo estamos para trabajar, estamos ahora mismo, es, para nosotros subir nuestro proyecto, Mocha Mola Records, La Blomblada, Mamen Chicken, tú entiendes, ahora mismo nosotros... Bueno dale a Mamen Chicken, dale para allá Mamen Chicken, dale para allá Mamen Chicken, dale para allá Mamen Chicken, para que la gente conozca a Mamen Chicken. La Blomblada, Mocha Mola, con mi gente de los Nueva York y Europa, estamos por ahí, a cuarto y salamos. El Super J también, que no se queda. Mocha Mola Records, toda la gente, mandándole todo su discos por la gente, a la página, toda la gente, a todos los YouTube, atentos a mí, están subidos ahí, cogiendo toda la noche, los ojos cansados, pero es parte del proyecto, Mocha Mola Records, con esos dos tiguerones que tenemos ahí, ya tú sabes. La Moñita, la Moñita, la Moñita, la Moñita. La Moñita. No, 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 no te creen que ya. La Moñita es fácil, y miren, todo ese Chérez de Palmeita que están por ahí, esas Chacabana, que se retiren, que nosotros somos los dueños del Movimiento Urbano. Ven, no entiendes No, no, nada Lo que pasa es que hay un trozo de demagogia A lo que tu lees la pregunta Que hay un trozo de demagogia Y un trozo de gente que quieren quitar a uno Y que uno se quite, que uno se joda Que uno se decule Uno es normal y natural Fatal mental que puede provocar una guerra mundial No nos vamos a quitar porque tu quieras Gracias al pueblo estamos Y gracias a Dios Y gracias al talento de nosotros Que nosotros si somos de verdad Estamos trabajando con muchas Mola record La bone bladder Yo lo digo como me de mi gana No, así que se dice Pero que tu sabes Dilo como que se dice La bone bladder En Providencia Ese es, tu sabes En inglés tu ves Yo no se lo que dice el nombre de el Pero se oye bonito Porque es inglés Uno tiene que cogerlo a batón Porque es inglés Inglés dice dólar Tú sabes Nosotros venimos con un trozo de vainas bacanas para la gente Tenemos un tiquito por ahí que está sonando hervísimo Que se llama Tuño de loca ¿No entiendes? Ahora venimos a rematar con el watch and play ¿No entiendes? No hay generales porque es que es un gobierno Hay un trozo de generales y coroneles Que están puestos para los suyos Le voy a mandar su payola porque se la merece Mister Manjao de los homies De los nosotros Mister Manjao Mister Manjao También, también MZ3 Mindalo Sí, también, también También, también Yo te llamo aquí Tomo San La Para Y Villano San No, John Distrito sigue siendo hermanito mío Personal Hermano mío personal Y de nuevo mi personal Ahora Napo Que hable ¿Qué es lo que es con John Distrito? ¿Eh? ¿Eh? Tú no sabes John Distrito es lo que una lata de miau Para mí Yo no sé para ti Para mí Para mí eso es una funda de cagada Yo, tú sabes que lo que es que yo Si usted no vea, usted no vea Usted no puede forzar Nunca Ahora Me imagino Está con Mubroi Que Mubroi es un catarro Dime ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Mubroi es de los mejores Napo Napo Tiene que respetarme cuando yo esté también aquí en vivo Porque yo estoy regulado con esas hijas ¿Qué es lo que es ese día ahí? Tú sabes que yo no cojo esa ¿Y con Chalocha? ¿Qué es lo que es? Bueno, manito Oye, ya tú sabes Yo hablaste de eso Es como yo coge un pico Y una pala Oye, eso es como yo coge un pico y una pala Y coge, ya tú sabes Para allá abajo Venga, mira Para allá abajo Y agarrado Y como dice Si, tan, tan, tan Están acabado Un hoyo para abajo Porque ese interrumpo Muerto Chalocha también es de los homies Hay una maldita vaina Yo soy en el medio de este loco Tú ves Porque uno Todo uno es un loco Pero yo tengo mi favoritismo Por cierta gente Chombo Cuidado, chombo Los güeyes que usted están viendo No, no es así Y son también de los homies Porque yo vengo de ese repertorio Tú vienes del repertorio del Kane De Monkey Blah Si yo me pongo a hablar de Monkey Blah Ahora dime Tú no me lo vas a aceptar Tú entiendes Míralo ahí Tú ves Te siento un bachero Oye, oye ahora ¿Por qué me preguntó? Ese hombre Oye lo que te voy a decir El que me preguntó 24 Colfil Oye lo que hay No me salude Donde usted me vea Que ya usted me tiró Haga su diligencia Si ya usted me tiró No me pida próloga Usted dice mamandini Quieto No me abrace Donde usted me vea Que usted y yo somos enemigos Ey no Tú ves Ahí yo me parto El sujeto es de los míos Personal Oro 24 en la casa Tú estás loco Oro de golpila A mí no me importa Que sea su amigo tampoco Ahora estamos a mano ¿Viste? ¿Viste como que son las cosas? No nos estamos entendiendo ¿Viste como que son las cosas? ¿Para que tú veas que Marihuana? Oye Oye lo hay Oye lo que hay Oye lo que hay No me salude Donde usted me vea Porque ya usted me tiró Y usted que tiene Todo el efectivo Como usted que tiene Todo el efectivo No me salude ¿Oye? Y menos con la mano Pelada Que entra a la discoteca Saluda al DJ Y te va Y ni da Ni compra Entonces como que Dice que tú tienes ¿Eh? ¿A qué es que tú estás engañando? Con los vehículos ajeno De los panes Y la gente que te quieren Involucrar Con crack Mi hermano Haga su diligencia Que usted sabe Que yo sí soy de verdad Lo minero Como tú Pero de la trina De molla Con básquet Por si me quiere buscar Catarro Ya tú sabes Flow RD Lo más fuerte que hay Este es el napo No, de eso no se trata No, de eso no se trata De un solo juguero De una sola psicomachetada Nah Fo Pro No, de eso no se trata 9 Cerrino Que yo le digo Bio Objeto